A ella me gustaba caminar, descartar en la lluvia Hablar con los gatos en la calle, mirar la luna, hundirse en el mar Las hojas de amor nos unen, las hojas de amor y nada más Las hojas de amor nos unen, lo que quiero de vos y yo Pero un día me dijo, vas a volcar, claro que lo hice Y no fue una, fue un mes, y ahora estoy solo en el par otra vez Las hojas de amor nos unen, las hojas de amor y nada más Las hojas de amor nos unen, lo que quiero de vos y yo En una estación vacía, las hojas de amor En un aeropuerto lejano, las hojas de amor En una estación vacía, las hojas de amor En un aeropuerto lejano, 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 con una estación vacía Hago murales por la ciudad Así que bueno, muy lindo el evento Fire Look Magenta Convocado por nuestro amigo Cayetano Vicentini La verdad es un número uno Y bueno Un gusto estar acá Estamos aquí disfrutando de esta hermosa noche Con música, canciones, amigos Gente que se acercan Guitarra Yolona los saluda Hasta la próxima Guitarra Yolona Guitarra Yolona Guitarra Yolona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!